hola qué tal amigos y amigos les habla el emperador jl tercero vamos a realizar la cueste por acá family crest bien y para esto las cosas que necesitamos buscar por acá family crest nos pide 59 de magia 40 en mining 40 de smithing 40 en crafting y además un combate superior a 55 bien otra cosita nada más por acá vamos a revisar entonces las cosas que necesitamos en ítems serían dos rubí un swordfish un salmón una tuna más acá tenemos un shrimp todo esto así ya listo arreglado cocinado bien vamos a buscar un antipoison bien y para ustedes este para un personaje de la cueste y vamos a llevar otro para nosotros puede ser un antipoison super antipoison en mi caso va a llevar un antídote esto es por si acaso bien vamos a llevarnos cualquier picaxe bien una los moldes de los rings y los necklace en uno de cada uno unas estaminas vamos a correr bastante una spray poison algo de comida pueden llevar un ring of dwelling ahorra muchísimo el tiempo también vamos a llevarnos un skill necklace y bueno llevan teleport a barro camelot ardent alcarit voy a usar el ring of dwelling para alcarit y voy a usar por acá los spells para ir a ardent camelot para ir a barro y de esta manera poder agilizar un poco bien vamos al final a batallar pero vamos a tener que ir a una parte del wilderness así que bueno en el momento les explico qué llevar algo que no tenga mucha pérdida no cueste mucho bien en mi caso va a usar lo que son los hechizos debemos usar los cuatro tipos de hechizos tierra agua aire y fuego así que muy atentos con eso y ya pues en su momento les explico así que vamos a comenzar y bueno vamos hacia lo que es barro primero vamos a usar por acá el teleport bien esta de family crest habla de un noble así que vamos por acá al sureste un noble que bueno ellos tienen un escudo para probar que son nobles pero sus hijos se dispersaron cada uno se lleva una cresta al escudo y ahora está regado por todo gelinor y nosotros tenemos que encontrar cada una de las crestes y traerlo bien aquí en la parte de atrás del banco pequeño de barro aquí mismo vamos a pasar y vamos a llegar a este cuarto aquí y después de la entrada puede estar por dentro por fuera de este personaje y vamos a buscar entonces a diminteis hablemos con él este es el noble de que les hablo la primera opción la segunda opción damos que sí bien ahora con esto tenemos que empezar a buscar a los hijos que están regados por todo runescape y bueno vamos a comenzar yendo hacia cáterby podemos ir aquí con el tele por acá melot bien vamos a ir a cáterby estoy yendo hacia el sur vamos a llegar a las cocinas de cáterby queda por acá detrás el banco bien aquí tenemos el banco y este calip puede estar por dentro por fuera vamos a buscarlo aquí dentro de la cocina y hablamos con él bien le damos a la primera opción la familia ficharmon la segunda opción él nos hace la petición de algunos ingredientes primera opción ok ya tenemos lo que nos pide así que hablamos con calep de nuevo pasamos la conversación y ya tendríamos el listo bien para aquí primera opción nos termine de contar la historia y ya aquí tenemos la primera cresta bien ya estamos listos con esto así que ahora vamos hacia alcarit vamos a usar y vamos a buscar un personaje que vende gemas que está por acá vamos a dar un poco hacia lo que es el suroeste llegamos aquí al avioncito que son gnomos y aquí está el vendedor de gemas gemtrailer hablemos con él para que él nos diga información del otro ficharmon sería la tercera opción bien ahora él nos dice dónde está ubicado así que vamos para allá hacia las minas de de lombrecht vamos hacia el norte y vamos a buscar el man de man el hombre no tiene nombre el personaje aquí lo encontramos hablamos con él segunda opción es la love fish armor bien ahora él nos dice que debemos traerle un tipo de de prendas pero con un material especial así que vamos hacia la mina de los gnomos vamos a usar por acá hacia lo que es la mining wheel bien vamos hacia el norte bien si tienen lo que es el agility aquí me piden 42 si tienen el nivel pasan por acá si no dan la vuelta sigo más hacia el norte y bajan bien pasamos vamos hacia la izquierda hacia el lado oeste a buscar uno de los de warf que nos diga dónde encontrar ese material especial que nos está pidiendo el personaje bien aquí conseguimos a este personaje boot hablemos con él la primera opción muy bien y él nos dice dónde está así que bueno vamos ahora aquí nos vamos hacia el lado oeste vamos a vamos a pasar por acá por este caminito de aquí pasamos al este y luego bajamos un poco hacia el sur aquí encontramos una dungeon vamos a bajar lo pueden encontrar aquí vamos a ver el mapa lo pueden encontrar aquí vamos a ver el mapa aquí estamos en Ardun y vamos a salir a ver que me permita no era eso bien aquí así a ver si le explico aquí vamos a llegar a Ardun y bien y nos vamos hacia el símbolo de peligro aquí la dungeon bien bajamos y vamos a seguir el camino nada más no hay ningún tipo de pérdida bien aquí vamos a conseguir unos ogros bastante hostiles de nivel 53 así que nos vamos a batallar con ellos le podemos dar la opción aquí quitarle el Autoretile y vamos a ir hacia el lado norte y buscamos esta pull lever vamos a empujar la palanca con una clave aquí para abrir las puertas vamos ahora hacia el sur bien vamos a entrar por la puerta de la derecha movemos la otra palanca listo ahora vamos a salir por la puerta de la izquierda bien vamos hacia el norte de nuevo movemos la palanca de nuevo pasamos la puerta vamos a entrar y movemos la palanca del norte vamos a salir y movemos de nuevo la palanca que está fuera del cuarto vamos hacia el sur bien aquí entramos por la puerta de la izquierda movemos la palanca salimos por la puerta de la derecha vamos a subir hacia el norte y vamos a entrar aquí a la puerta del medio y aquí lo siguiente vamos a tener que minar pero estos son los que son Help Hound son de nivel 122 pegan bastante fuerte así que muy atentos pueden usar prayer protección a melee vamos a minar y tenemos que buscar dos así que atentos con eso contar bien y rapidito para que no tengan complicaciones vamos a minar simplemente le damos minar varios clic hasta que por fin lo hagan necesitamos dos si nos golpea nos interrumpen bien por aquí tenemos otro hacia el norte así que vamos por acá fue suerte que ni me miraron bien espero que ustedes también minando esto ahora vamos hacia Alcarit podemos usar el Amulet of Glory o Ring of Dwelling vamos a salir por acá ya tenemos aquí los Ore vamos a entrar aquí a la Furnace bien vamos a usar un Ore perfecto de estos en la Furnace esto lo convierte en Bar usemos el siguiente bien ahora vamos a usar estos lo que son ahora los Gold Bar con el Rubi para hacer primero un Ring y luego un Eclat para esto pues para no cometer errores voy a botar uno y ahora sí le damos aquí clic vamos a usar primero un Rubi Ring tomamos el que está en el suelo ahora vamos a hacer un Neclat y ya tendríamos los dos el Rubi el Ring y el Neclat bien ahora vamos de nuevo hacia el Man así que vamos hacia el Norte y vamos recordando los nombres de los tres personajes los tres hijos del Noble este que está en la mina el Lombridge el que está en Caterby en la cocina y ahorita buscamos el tercero así que aquí está el Man hablemos con él conseguimos las prendas que nos pidió y aquí tenemos ya dos Crest bien ahora vamos hacia Barrock vamos hacia el lado Norte vamos al Bar que está por este lado el Pup bien seguimos subiendo buscando salir de los muros de Barrock bien para la minicuest que que hacíamos para para esta cueste para lo que es una minicuest que estábamos haciendo pudimos venir a este lugar ¿no? o sea es para para la quest Horror from the Deep ¿no? la otra minicuest que les digo bien por acá tenemos a Jonathan hablemos con él es el otro de los hermanos los Fisherman y él nos dice donde está la perdió increíble bien pero ahora tenemos que buscarlo pide un Anti-Poison porque está infectado con algo y nos cuenta donde es que perdió ahí la Crest así que bueno vamos para 8 build aquí está el banco vamos a entrar porque nos preparamos para la batalla bien aquí no vamos a usar prendas de las que las que llevamos así que bueno lo que más le recomiendo aquí sería vamos a desocupar lo que tenemos en el inventario bien y vamos a equipar un Antídote vamos a dejar las Crests aquí porque no queremos ningún inconveniente vamos a llevar lo que es una Stamina vamos a llevarnos en este caso no va a llevar muchas para no tener inconveniente va a llevarme unas estas de Arun unas 200 pueden ser va a llevar mmm de las Weather igual puede ser unas 200 el problema unas de Arun pueden ser unas 200 también y de esta pues no sé unas 1000 por ahí algo así para que tengan allí para el combate me llevo la Staff de Aire con eso pues estaría bien voy a dejar estas prendas para no tener inconveniente vamos para el Wilder ya le había dicho vamos a usar estas prendas que serían más económicas por si acaso un percance en el camino bien de esta manera estaríamos listos podemos usar para el teleport también por qué no algo de comida algo así bien de esta manera ya estamos listos pues para ir equipamos aquí nuestros spells los pecado el que sea bien y para este personaje que vamos a batallar vamos a tener unas arañitas que nos pueden envenenar para eso el antídote vamos a tener que usar los que son los tipos de combate tenemos que hacer daño con cada uno de ellos y bueno estamos en el Wilderness también pueden existir los P.E.K.K.A. así que vamos para el sur espero que no tenga ningún inconveniente con eso así que vamos por acá vamos a ir a hacia la lo que es la trapdoor abrimos bajamos las escaleras ahora nos vamos hacia el norte por acá muy bien corremos ahora cruzamos al este bien por acá podemos entrar y aquí en adelante es el Wilderness así que mucha suerte chicos le damos enter está diciendo que aquí pues es un lugar peligroso pero somos valientes así que no hay problema pasamos no hay pérdida fíjese agarramos hacia el lado oeste y continuamos hacia el norte luego seguimos hacia el oeste conseguimos unos Black Daemon no nos interesa ahora vamos hacia el sur y vamos a pasar este muro que está por acá bien aquí nos paramos aquí están las arañitas no nos atacaron y aquí está este Chosnoson es de nivel 170 ahora tenemos que hacerle daño con todos los hechizos así que muy atentos con esto vamos a usar primero hechizos de aire que le haga daño bien le hizo daño ahora de agua vamos a usar el de agua muy bien lo usó vamos a usar el de tierra y ahí están todos ahora simplemente es sacar la kill muy bien muy bien tomamos y nos vamos para Barrock bien teniendo la crest por acá vamos a buscar el banco pequeño este que está hacia el lado este si no le hacen daño con cada uno de los spells los tipos de spells no les va a dar la crest el personaje si muere pero tienen que esperar que renazca para volverlo a matar hasta hacerlo bien bien aquí ya pues si lo hicieron tal cual como les dije no tienen problema vamos a entrar al banco y vamos a buscar las crest que nos faltan ahora vamos a combinarla simplemente una con otra y aquí está entonces la crest familiar vamos de nuevo con el personaje con el que hablamos primero que está aquí detrás del banco pequeño vamos a pasar y lo buscamos vemos que está aquí adentro para traerle todo hablamos le entregamos el escudo ahora si puede comprobar que es noble y con esto nos dan un quest point además de estos guantes dice que son un steel guantes estos van a tener un beneficio importantísimo para ustedes así que mucha atención con lo que les voy a decir bien estos guantes los guantes van a tener los guantes que van a tener los guantes los guantes no tienen ningún problema pero para los otros si van a tener que pagar 25k una gran cosa de todas maneras para hacer el cambio de ellos bien si ustedes van con el personaje que está aquí arriba con este con el que le dimos antipoise él le va a dar unos guantes de color rojo estos guantes van a servir para subir su max de hit points el máximo de daño de hechizos en tres puntos van a aumentar entonces el daño de ustedes por ejemplo si hacen un golpe de 15 ya serían 18 el máximo de hit points usando los guantes si los cambian con el personaje que les digo bien si ustedes quieren usarlo para subir smiting van entonces allí a Lombridge la parte de abajo donde está el man van aquí y hablan con el personaje para que se los cambie y esto es lo que va a hacer es que le va a dar unos guantes amarillos y eso lo van a usar para hacer smiting ustedes en el momento cuando van a hacer del ore a lo que es la bar en cuestión de gold gold ore y lo quieren convertir en gold bar solamente para ese tipo de materiales que sirven no para ningún otro bien ustedes dan una experiencia por cada bar de 22.5 por por cada una de los ítems que realizan cada una de las bar usando los guantes los guantes le van a dar una cantidad de puntos de 56.25 de experiencia bien esto bastante útil para subir a 99 por allí tengo una guía de la blast furnace esta les puede servir que pueden ir y chequear está ahí mismo en el canal para revisar y como les explico allí de usar estos guantes amarillos bien entonces recuerden bastante importante para subir inclusive a 99 de smiting y bueno el otro es el que está allá en Caterby el cocinero con el que hablamos primero ese cocinero le va a dar unos guantes blancos y estos guantes lo que le va a proporcionar es una oportunidad de quemar menos la comida bien por ejemplo ustedes van a aumentar por un porcentaje si ustedes dejan de quemar más rápido pues suben más rápido los niveles entonces usando los guantes y si además se van para auxilius que le da un 5% de probabilidad menor de quemar imagínense ustedes cuánto van a aumentar su probabilidad de no quemar y subir de nivel más rápido esto quiere decir que por ejemplo con los lobsters si ustedes van a cocinar y estos lobsters a nivel 64 dejan de quemar los lobsters con estos guantes van a hacerlo más rápido ya que empiezan a dejar de quemarlos a nivel 64 bien si van a usar por ejemplo los warfish entonces si los queman los dejan de quemar a nivel 86 ya desde el nivel 81 usando los guantes ya no se le quemarían entonces fíjese bastante útil para usarlos y subir también a lo que es 99 en cookie bien ya estos datos ustedes me dicen donde los van a usar primero donde creen que los voy a usar yo menos o menos lo pueden dejar allí en los comentarios y si es útil bueno recuerden dejar allí entonces denle me gusta la suscripción si no están suscritos y ven y compartir este vídeo para muchas otras personas que no tengan esta información será hasta la próxima chau chau